Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ruso Daniel Vyad, porque Daniel Vyad continúa en la Fórmula 1 junto al equipo Ferrari y bueno, la escudería ya anunció el fichaje del piloto ruso como piloto desarrollo después de quedarse sin lugar en la estructura del equipo anglo-austriaco Red Bull y bueno, espero que Daniel Vyad tenga mucha suerte en Ferrari más de la que tuvo tanto en Red Bull como en Toro Rosso y bueno, les deseo la mejor suerte de todas y con esto me despido, adiós Camifuera, chau